Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés. Hostia, esto da un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, es lo que me interesa, es la vida. La vida. Igual tengo más miedo yo que tú, en esta charla. Tú no tienes miedo. Aquí.